Gracias a Nathalie Mena y saludos a los amigos televidentes de Las Deportivas Noticias Siva Ovisión. Hoy tenemos un invitado especial, se trata del profesor Tomás Núñez, quien tiene un programado, una actividad bellísima de artes marciales mixtas. Cuéntele a los amigos televidentes en qué consiste, a quiénes ustedes preparan para este importante combate. Buenas tardes. Tenemos esta actividad, se llama la Tercera Batalla de Santiago, donde van a haber 13 peleas de artes marciales mixtas. Será una carterera internacional, donde algunos de nuestros peleadores, que ya tenemos campeones nacionales, van a pelear frente a un ruso, Steven Núñez, versus el ruso Alexander Novikov, en las 185 libras. También va Danny Rivas, de Venezuela, contra Jorfin Marte, de Higüey. También va un venezolano, versus un haitiano. O sea, exhortamos a la ciudadanía de Santiago y los pueblos aledaños, que se den cita el 8 de septiembre a las 8 de la noche, en Boxing Factory Gym, Avenida Rafael Vidal, Antiguo Ambis, donde era la biblioteca Ambis. La entrada general son 300 pesos, VIP 600 pesos. Algo novedoso y nuevo prácticamente para el país, la asociación, cómo surge y qué tiempo tiene. Bueno, tenemos entrenando cerca de tres años y ya tenemos campeones nacionales. Hemos participado en los últimos tres eventos en Santo Domingo y Santiago salió invicto en CUL 8. CUL 8 quiere decir Combate Urbano Libre. Ahí salimos invicto. CUL 9 también salimos invicto y CUL 10. Ahora, el domingo antepasado, llevamos dos peleadores y ahí conquistamos el título nacional de las 125 libras, que se llama Luis Francisco Rodríguez, y aquí de la otra banda. Tenemos aquí un peleador profesional, Lucas Marte, que estará compitiendo en esta actividad programada para septiembre. ¿Cómo están los ánimos, la preparación? ¿Y qué espera demostrar usted en esta actividad si espera ganar el combate que usted tiene programado? Bueno, los ánimos están buenos porque estamos entrenando. Tenemos aproximadamente tres meses sin pelear e entrenando un campamento fuerte. Y nada, vamos a ganar como siempre, le vamos a dar 100% al público, como lo hemos hecho en las otras dos ocasiones, y vamos a dar la victoria a Santiago. Queremos que le haga un llamado a la audiencia, a los televidentes amigos, para que participen y te vean pelear en este combate que será el 8 de septiembre. Bueno, yo le hago un llamado al pueblo de Santiago, al pueblo dominicano, que se den cita este 8 de septiembre al Boxing Factory Gym, que habrá funda, habrá funda. Ahí se va a pelear, vamos a dar el 100% y vamos a dar un buen espectáculo. Con esta última información llegamos ya a la parte final de Las Deportivas. Noticias, Sibao Visión. Ahora, retorno contigo, Natalie Mena.